¡Hola! Así que hoy, amorcitos, estamos en Tokio, estamos en Japón, pero, amorcitos, ustedes saben cómo soy yo, hoy es miércoles de maquillaje, así que dije como que tengo que venir, tengo que hablar con mis amorcitos, en especial porque compré muchísimas cosas en Corea, estuvimos en Corea hace como dos días, entonces me volví loca, aunque lo que más compré fue cosas de cuidado de la piel, así que por eso quiero hablar en el video de hoy sobre cosas de cuidado de la piel, aparte que a mí siempre me preguntan por el cuidado de la piel y yo nunca en verdad hablo de él, que yo siento que es muy diferente para cada persona, obviamente, yo tengo la piel muy seca, entonces si hay personas con piel seca, a lo mejor les pueden resultar mis tips, pero si tienen una persona con piel grasa, no necesariamente todo lo que yo diga les va a funcionar, entonces nunca quiero que piensen que lo que yo digo es lo único que funciona, porque para nada lo es, pero sí, hemos estado grabando bastantes videítos aquí en Japón, así que estén súper pendientes para los videítos que voy a estar posteando de toda esta experiencia, igual si hay algo que quieran ver, para el momento que se publique este video, todavía vamos a seguir aquí en Japón, así que está súper cool, así que déjenme saber si uno como que necesito, necesito grabar, pero sí, amorcitos, si les gusta este video, no olvides darle deditos arriba y también suscribirse al canal, así que un clic de abajito, no se olviden también activar la campanita de suscripciones para ser inmediatamente parte del club de los súper amorcitos, pero sí, por ahora, vamos a comenzar, ok amorcitos, aquí tengo algunas de las compras de Corea, de hecho estas bolsas están muy muy llenas, porque tenía que meterlas en la maleta, entonces te damos muchas bolsas y las combiné todas, pero quiero hacer un video sobre maquillaje coreano, sobre los productos que compré en Corea y maquillarme con esos productos, déjenme saber si les gustaría ver este video, tal vez lo podemos hacer para el próximo miércoles de maquillaje, porque hoy de verdad quería hablar sobre los productos de cuidado de la piel, porque me pidieron eso muchísimo, entonces estás como que, ok, y me di cuenta que en verdad casi todas mis compras son de cuidado de la piel, entonces voy a ir mostrándoles unas por unas las cosas que compré, de hecho, ¿saben qué? voy a comenzar con esto, y esto lo vi allá en como la farmac... bueno, no soy de la farmac... porque en Corea como el gordo se enfermó, sabemos cómo es la farmacia, y en la farmacia en Corea es una farmacia y ya con medicina, no es tipo como, no sé, en Venezuela es farmatodo, o en Estados Unidos Walgreens o CVS, no, allá es como literal una sola cosa que es una farmacia para medicinas, y hay otro lugar donde venden cosas de belleza, cosas de cuidado del cuerpo en general, de higiene, entonces esto lo conseguí en esta tienda, y yo primera vez que veo esto, esto te dice, es como unas ampollas para que las hagas capas debajo de las mascarillas, y ustedes saben que en Corea las mascarillas es como lo que más se utiliza, me dio demasiada risa, porque yo tenía un spray para el rostro en mi bolso, llegué al aeropuerto, me pararon y me dijeron como que tienes como un spray, y yo, ajá, un spray para el rostro, para la cara, ajá, y yo le dije, ah, ok, ok, está bien, pasa, pasa, eso es como súper normal allá, de hecho en el avión nos dieron una botellita, y si ven mi canal personal, Mariela Sin Patuque, van a ver todo el viaje, grabar dentro de la avión y todo, y nos dieron una botellita así para, con agua, te la dan dentro del avión para que la gente se mantenga hidratada, entonces estas son para ponértelas debajo de las mascarillas, lo único es, que yo no sé, si yo no sé usarla, o qué, porque esto tiene un dibujito, obviamente yo no lo he cubriado, entonces tiene un dibujito que te dice que le hagas así, y después te lo eches en el rostro, pero para que salga, miren, es súper difícil, es como un líquido, básicamente, entonces no sé, yo me imaginaba que iba a ser algo un poquito más grueso, porque yo a veces si hago eso, donde me pongo como crema en el rostro, y después le pongo la mascarilla, porque siento que eso hace que se hidrate más, pero ellos venden esto, lo probé, y en verdad, no me pareció que la cara me quedó así como que súper súper hidratada, me pareció que quedó como bien, pero sinceramente, yo probablemente me pondría mi crema del día y ya, así como que más o menos bastante, y luego la mascarilla encima, y la dejo ahí como por media hora, sí compré mascarillas, de hecho compré, estas son mis favoritas, solamente porque son las más baratas, y vendían un paquete de 10, y compré este otro paquete también de 10, entonces te vendían 10 por 5 dólares cada una, básicamente dice 10 más 10, entonces como que, ya va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trae 10, no sé por qué dice 10 más 10, ah, ok, ya entendí, con razón, ok, no, entonces costó 10 dólares este paque, pero te dan las otras de 10 dólares, es que cuando iba a pagar, estamos todo complicados con esa mujer, que ella como que no entendía, porque yo me quería comprar estas otras, y estas decían como que 5 más 5, algo, no me acuerdo que decían, ah, venían un paquete también de 10, y yo pensaba que era 10 dólares el paquete entero, pero estas eran 5 dólares cada una, entonces me había sido súper caro, aunque te daban después las otras como gratis, pero igual, eran como 50 dólares nada más estas mascarillas, entonces dije como, no, no, nada más me voy a comprar una, y justo, mirenlas, son súper interesantes, porque tú las tienes que abrir, y como este lado de la mascarilla, se lo echas a esta mascarilla, y aquí la siento la mascarilla, en verdad ya las quería utilizar, compré esta que es de hibiscus, y esta es para la piel que es súper súper seca, y esta dice que es para la vitalidad, es de lavanda, y dice que te va a traer para la piel cansada, entonces, estas, siento que son de mis compras favoritas, aunque no sé, las que más he estado utilizando son estas, porque eran las más baratas, esta dice que es para todo tipo de piel, y es para traerse como luminosidad al rostro, no sé si he visto el rostro así como súper luminoso, pero sí siento que me ha ayudado con hidratármelo, porque cuando yo viajo del rostro, siento que se me pone como súper súper seco, y también esta, esta dice que es de un, ok, no sé, miren, se llama Mock Word, creo que es como una mata, y esta dice es como para calmar el rostro y las pieles sensibles, esto sí que es un pedacito de inglés, entonces por eso lo puedo leer, pero en realidad esta me ha gustado más, me parece que, no sé si me la pone más despejada, más brillante, pero sí siento que la hidrata más, que para mí es súper súper importante que la piel esté hidratada, Compré esta cosa, ok, esto siento que la tengo que probar, yo no entiendo bien para qué es esto, es como una cosa que uno se pone en la boca, ya sé que te libre la boca, pero esto costó 23 dólares amorcitos, así que espero que sea bueno, Ok, se pone fe, pero eso con, wow, me vi todo siendo así, este que para levantarte la sonrisa, no, se siente muy extraño, se siente demasiado extraño, o sea, literal la cabeza se me venía así, como me ven la sonrisa, me ven más levantada, estoy comodita esta cosa, pero al mismo tiempo la odio, Es muy raro, esto es muy extraño, sinceramente no sé si vale los 23 dólares, no estoy muy segura, ok, a ver, en verdad compré muchas más mascarillas, compré esta que también se le echa algo aquí, eso me encanta, la que tú como puedes hacerlas más humectantes, esta es para hidratación, pero creo que dice algo de que tiene que estar fría, o que se siente frío, o que te baja la temperatura de la piel, no sé si alguien habla coreano, esta la quiero probar, pero esta, yo todas las guardo así como que para un día especial, y de repente veo en mi gaveta y tengo demasiadas mascarillas especiales, porque nunca las usé, y yo solamente uso estas que son las baratas, porque digo, no, las otras son para guardarlas, esta me la recomendó la mujer de allá, y esta de verdad que sí no tengo ni idea de qué trata, porque es así, pero yo estaba agarrando mascarillas y llegó la mujer, y agarró, me dio esta mascarilla, me dijo como que la vas a comprar, y después empezó a revisarme la cesta, y me sacó un delineador que yo había agarrado, que en verdad yo quería comprar ese delineador, ella me lo sacó y me dio otro, que yo creo que me estaba diciendo que el otro era mejor, pero el que yo había agarrado, se veía como súper coreano el empaque, y todo, era como un empaque tipo similar a esto, pero bueno, supongo que no era bueno, porque esa señora me dijo, no, esto es lo que tú vas a comprar, ay amorcitos, miren, esto me lo eligió el gordo, y es una barra de protector solar, tiene 50, y estos son los muñequitos de cacao, que en Corea son súper súper famosos, pero miren así la barra para el protector solar, yo siempre cargo una de estas en la cartera, y me la estoy poniendo así cuando ando sin maquillaje, para poder retocar mi protector solar, ustedes saben que el protector solar para mí es como que de las cosas más importantes del mundo, entonces, ahí lo tengo. A ver, en serio compré muchas mascarillas, y también me dieron muchas cosas de prueba, como de muestra, porque en esa tienda en la que yo estaba comprando, compré dos veces, y ellos van, te cobran y todo, y después que te cobran, ellos te ponen cositas como de regalo, pero no sé qué determina, cuántas te dan, cuántas no te dan, me dieron bastantes, mira, esto es esta para el cabello, estas sí las compré yo, son unas mascarillas, y se llaman, como estaba en inglés, la agarré porque entendía lo que estaba diciendo, esta es para calmar la piel, y esta es para hidratarla, casi todo lo que compré son mascarillas. Ah, bueno, también vi esto, miren, esto dice que es como un pequeño parche, que te lo pones donde tienes arrugas, y eso te ayuda a como que las arrugas desaparezcan, no sé, no sé qué tan especiales es esto, ah, miren, viene así, pero solamente viene uno, no, es muy poquito, bueno, aquí dice que tú te lo puedes poner aquí, aquí, como las arruguitas que salen aquí, así, esto. En verdad yo esto lo veo como una mini mascarilla, pero esto también, ocasión especial, amorcitos. Esto me lo regalaron, y es un tónico, y también me regalaron un removedor de maquillaje, miren, yo siento que es un súper buen tamaño este removedor de maquillaje, esto me lo dieron cuando yo estaba por pagar, y es de estos que son bifásicos, lo tengo guardado porque está perfecto para cuando viaje, para llevármelo, aunque este viaje fue un poco largo, así que me traje el grande. Miren, compré esta crema, esta estaba en oferta, y, o loción, yo sé que tiene diferentes, no. Va a abrirla por debajo, porque por arriba está súper cepada. No me digas que no lo puedo abrir, es que tiene un sticker aquí. Ok, el cordón lo logró abrir, y miren, esta estaba en oferta, pero la de la misma marca, con otro muñequito, no estaba en oferta. Y el muñequito. Ok, el muñequito solamente está en la caja, pero en verdad solamente es así. Es una crema de manos, que el otro día yo andaba con Abby, y a vi que, ¿tienes crema de manos? Y yo nunca tengo crema de manos, así que dije, Abby, te voy a llevar una crema de manos coreana. Allá tenían unas cosas que eran como de oro puro, y me dieron una muestra. Mira, esto dice que es... Ay, a ver, la crema, la crema es de oro. La emulsión, vamos a ver. Dice emulsión reparadora, de 99.9% oro. Yo vi una, y era literal, y como que tenía como pedacitos de oro. Pero no sé si era de emulsión. Ah, ay, sí, tiene los pedacitos de oro. Ven ahí. Pero yo no sé si en verdad. ¡Ah! Qué cúmico se ven los pedacitos de oro. Son como unos punticos marrones que tiene súper pequeñitos. Uh, me siento muy elegante con mi emulsión de oro. Huele rico, pero sinceramente no huele así como que costosa. Huele como, como bien y ya. No sé, no huele como que es hecho de oro. Ay, me quedaron unos mini pedacitos de oro en las manos. Es que creo que no los voy a poder ni ver. Pero quedaron así súper, súper chiquiticos. También compré esto porque me parece súper útil de tener. Son esos como puntitos que uno se pone si tiene una... Un granito o algo así. Me deja risa porque ella en la caja sale como que... Demasiado triste y preocupada porque al final... En verdad la entiendo. La entiendo por completo. Ay, esto me lo regalaron. Ah, no. O sea, este fue el que la mujer me metió. No me digas que este fue el delineador que la mujer me metió. Creo que este fue el delineador que la mujer me metió. No creo que me hayan regalado esto porque esta marca es costosa. ¿Qué? No, porque a mí siempre me pasa esto. Yo había agarrado un delineador que era como de 3 dólares. Y este cuesta como 20 dólares. Esto siempre me pasa a mí. Yo por estar confiando a la señora. ¿Cuánto habrá costado esta cosa? Y es que yo ni siquiera entendía nada porque todo estaba escrito cuando... Y estábamos por pagar, todo estaba escrito en coreano. Y yo sí dije... Ay, fue como súper costoso. Pero es que Corea es muy costoso. Entonces dije... Bueno, no sé. ¿Será que las cosas eran más caras de lo que yo pensaba? ¡Ah! Estoy molestada ahora. Esto sí me lo dieron en prueba. Esto también es para las arruguitas. Es de esta marca. Coreano. No sé si alguien la ha escuchado. Si la conocen, si la utilizan. Y sí, en serio, muchas cosas de prueba. Que yo creo que las voy a utilizar igual. Porque... ¡Ay! Sí, lo quería probar. Esta cosa es de aloe. Y el empaque era como... Literal, hay como una... Una rama. No sé cómo la llaman. Así como un pedazo de la sábila. Que es lo que sale del aloe. No sé si también le dicen sábila. Pero así. Esta cosa, ¿saben? Que es así súper babosita. Se veía como... Por alguna razón yo me lo quería comer. Pero sí, esas fueron mis compras así de cuidado de la piel. Me faltan las de maquillaje. Amorcitos, que también les quiero compartir con ustedes. Comentenme si debería hacer un video mostrándoles el maquillaje. O si debemos hacerlo maquillándonos. ¿Qué deberíamos hacer? Y en cuanto pruebe estas, que son las que me tienen más emocionada de probarlas. Lo voy a compartir por Instagram. Para que ustedes estén pendientes. Y poder decirles si me fueron tan mágicas como parecían. Porque es que en serio las estoy guardando así con demasiada amor. Y que... Es que se hace súper cool eso que tiene como dos pases. Pero sí, muchísimas gracias por mirar. Amorcitos, los amo demasiado. Nos vemos en el próximo video. Besos. Chau. Chau. Chau.